Dice la gente, que inconsciente o mala, goza viendo llorar a tus amantes. Eso dice la gente, más yo sé, que tú también tuviste un corazón constante. Que tú también tuviste un corazón constante. Blanco como la nieve de la montaña, dulce como la miel de los panales. Suave como la brisa mañanera, perfumado como la rosa de los rosales. Así es tu corazón, mi corazón rosable. Dice la gente, que vas por los caminos. Y quien gustó del fuego de tu boca, siente mortal angustia. De pena el alma rota, siente mortal angustia. De pena el alma rota, blanco como la nieve de la montaña. Dulce como la miel de los panales, suave como la brisa mañanera. Perfumado como la rosa de los rosales. Así es tu corazón, mi corazón rosable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!